¿Por qué algunas personas resplandecen tanto que parecen iluminados? Una persona al principio de su camino. ¿Dónde empieza este camino y dónde acaba? ¿Es nuestro mundo, como nosotros lo vemos, solo tridimensional? Muchos hablan de un universo multidimensional. Sin embargo, ¿no son las estructuras complejas las que fracasan muchas veces? ¿La solución se encuentra, a lo mejor, en un descubrimiento muy simple? Esto es el interminable lazo de la vida. La perfección del ocho acostado, con su continua vuelta al punto de intersección entre nacimiento y muerte. El espacio de la luz. La independencia en el mundo espiritual del más allá se materializa en el mundo físico hasta que éste se diluye de nuevo en el oculto e invisible mundo espiritual. Una circulación energética inagotable. En un sistema perfecto. Lo humano y lo divino se funden proporcionándose fuerza y espiritualidad. El viaje de tu alma tiene un nombre. Octolife